La reflexión de hoy se encuentra en el Salmos 35 Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría Si toda la solución que Dios tuviese para nosotros en relación con la experiencia del sufrimiento Fuese darnos fuerzas para aguantar y creatividad para extraer las posibles bendiciones disfrazadas del dolor Y acompañarnos con su simpatía, hacernos sentir que Jesús nos comprende porque también transitó la senda del sufrimiento Todo esto ya sería algo muy valioso Pero no podría eliminar la angustia que nos provoca la compañía constante del sufrimiento Y la perspectiva sombría de que vamos hacia la nada y hacia la disolución definitiva De todos los vínculos más entrañables que hemos cultivado sobre la tierra Pero el mensaje de la Biblia es claro en el sentido de que nuestro Padre Amante está preparando una solución definitiva Para el drama del pecado y el dolor Dios está dirigiendo la historia hacia su consumación final Y un final feliz y glorioso para los hombres de buena voluntad Que incluye la erradicación definitiva del sufrimiento Y por supuesto de lo que en última instancia lo origina, que es el pecado Todos nosotros tenemos padecimientos Pero también nosotros tenemos goces terrenales Pero esto finalmente pasarán Nada es permanente de este lado de la eternidad No podemos hacer de este mundo nuestro paraíso porque está destinado a perecer Pero lo que más quisiera destacar es que el sufrimiento no durará para siempre Aún en esta vida los momentos del dolor son transitorios Tienen un límite y un final, aun cuando vendrán otros, por otros motivos Pero lo más importante es que un día desaparecerán para siempre Por la noche durará el lloro Sí, hay noches oscuras en nuestra existencia Y en esos momentos lo único que podemos hacer es tomarnos del brazo fuerte de Dios Para soportar mientras dure esa noche Pero lo haremos con esperanza y la certeza de que la noche no durará para siempre A la mañana vendrá la alegría Esa cerca la mañana gloriosa del retorno de Jesús en la tierra Y entonces ingresaremos en la eterna mañana soleada y fresca de la eternidad En ese mundo mejor, en esa patria celestial En ese verdadero hogar que Jesús está preparando para nosotros Amén Que el Señor te bendiga